Canarias 2.0 Peligros de la tecnología, la adicción al móvil. Canarias, tierra de emprendedores. Canarias, tecnología canaria al servicio de las empresas. Spin-up, un impulso para los investigadores de las islas. Animales exóticos invasores. Ventajas y riesgos de la telefonía móvil. Las nuevas tecnologías están teniendo un papel muy influyente en nuestras vidas. El servicio que nos prestan, así como las facilidades y comodidades que nos aportan, hace que se nos haga especialmente difícil prescindir de ellas. España es el país con más teléfonos móviles por habitantes del mundo. Con un dato como este, no es de extrañar que los psicólogos adviertan de un incremento de casos de adicción al móvil. Estos teléfonos han cambiado la forma de comunicarnos e interrelacionarnos. Nos hemos acostumbrado a que la comunicación sea inmediata. Ya no sabemos esperar a que una persona responda un mensaje o una llamada. Esperar nos causa estrés. Tú antes esperabas a que la persona estuviera en su lugar de trabajo o esperabas a unas horas determinadas porque sabías que solo a esa hora podías localizar a esta persona. Hoy en día con los móviles no, y esto es muy positivo para muchas cosas. Bueno, te quedas tirado con el coche y no tienes que ir a ningún sitio, sino que llamas desde tu coche. Pero también es cierto que el trabajo de alguna manera ha invadido nuestra vida personal. Entonces tenemos que aprender a poner unos límites, unas barreras saludables para que ese estrés no nos pase factura a largo plazo. Cada vez empleamos más tiempo de nuestras vidas en usar, mirar o consultar nuestro teléfono móvil. El móvil forma parte de... lo usamos para todo, para pagar como si fuera una tarjeta de crédito hasta para escuchar música. Entonces es normal que haya un uso diario del móvil, eso es perfectamente lógico. Lo usamos muchas veces para leer, para enviar mensajes, para llamar, aunque quizás para lo menos que lo usamos. La mayoría de los adultos, si nos damos cuenta, estamos invirtiendo de media tres o cuatro horas diarias de tiempo de uso del móvil. Esto va haciendo un uso no muy intensivo, haciendo un uso bastante medio, bastante normal. Es decir, es mucho tiempo del día el que podemos dedicar a esto. ¿Cómo podemos detectar un uso excesivo del teléfono móvil? Vamos a darnos cuenta de que algo no está yendo bien porque primero vamos a ver que empezamos a dejar de hacer cosas que nos gustan. Por ejemplo, la gente que le gusta mucho leer o que le gusta mucho hacer manualidades o hacer cualquier actividad en casa o cocinar y se da cuenta que deja de hacerlo porque está pasando mucho más tiempo usando el móvil. Eso es un primer indicio de que podemos empezar a tener un problema con el uso del móvil. Y segundo, hay una forma muy sencilla de detectarlo y es poner una aplicación o un controlador del tiempo que pasamos en el móvil y la mayoría de las veces nos llevaremos sorpresas de la cantidad de horas que pasamos al día, a saltitos, a cachitos, pero pasamos horas al día invertidas en el móvil y esas son horas que no dedicamos a otras actividades. La mayoría de las personas utilizan el móvil como herramienta de ocio y comunicación. Para otros, el móvil es una herramienta de trabajo. Los dos grupos tienen la sensación de no poder salir de casa sin el teléfono. Es lo que se conoce como nomofobia, miedo irracional a salir de casa sin el móvil o a no llevarlo con nosotros. En algunos casos, el nivel de ansiedad que genera haberse dejado el teléfono en casa puede ser similar a un síndrome de abstinencia. Todas las personas vamos teniendo cada vez más la sensación de depender o de no poder estar sin el teléfono móvil. Para aquellas personas que realmente usan el teléfono móvil en su trabajo, es muy importante que aprendan también a delimitar cuándo están trabajando y cuándo no están trabajando. Porque lo que tenemos hoy en día son jornadas de trabajo, si bien un poco más libres, mucho más extendidas. ¿Esto qué quiere decir? Que tú te vas a tu casa y de alguna manera no desconectas del trabajo, sino que te siguen llegando notificaciones, correos, te siguen llegando mensajes, te siguen llegando los grupos del WhatsApp del trabajo, que es algo que puede llegar a ser terrorífico para muchas personas y una fuente de estrés muy importante y no sabemos muy bien cómo controlar esto. ¿Qué necesitamos hacer? Pues definir cuándo termina nuestra jornada laboral y acostumbrarnos a cortar, a apagar el teléfono, a desconectar, para de alguna manera poder poner límites y que el trabajo no nos invada. Entonces es muy importante saber que el teléfono tiene un botón de apagado, que tiene un botón de modo avión, de silencio, y que necesitamos, nuestra cabeza, nuestro cerebro necesita periodos de tiempo en el que cortemos con la actividad laboral y nos dediquemos a otras cosas. Los últimos estudios estiman que más del 50% de las personas usuarias del móvil son dependientes de este aparato. Es importante recordar que su uso en sí mismo no es adictivo. Hablaremos de dependencia cuando su uso es excesivo e inadecuado y cuando existe una necesidad patológica de estar pendiente del móvil en todo momento. Y es una herramienta buenísima, es una herramienta que nos puede facilitar el trabajo, que nos puede facilitar la vida, que nos puede dar muchísima comodidad, pero como todo hay que saber ponerle unas barreras, sobre todo para que no se coma actividades de nuestra vida cotidiana que son también necesarias. ¡Gracias! La Restinga es un pueblo pesquero, un pueblo de unos 300 habitantes y a veces es complicado vivir aquí para la gente que no es de la isla, que no está acostumbrada a esta tranquilidad, es un poco complicado. Nosotros llevamos toda la vida aquí, nos conocemos todos y hemos podido adaptarnos sin problemas para este nuevo negocio y para poder extenderlo un poco al mercado nacional y extranjero pues vamos muchas ferias de promoción. Llevo aproximadamente dos años con el centro de buceo. Cuando terminé mis estudios en Tenerife, dado que aquí en Leila del Hierro la oferta formativa es reducida, tuve que salir fuera a estudiar y cuando terminé en Tenerife pues decidí, con la ayuda de mi familia, emprender esta aventura empresarial. A pesar de que ya existían 10 centros, no había ninguno herreño, ninguno local y bueno, la economía de la Restinga prácticamente está basada en el buceo. Es una cadena que los buceadores pues comen en los restaurantes, van a los supermercados, se hospedan en los apartamentos y las viviendas. Al principio todos los comercios son duros, uno de ellos pues bueno, el tema de la burocracia, siempre cuesta un poco arrancar, el tema de papeleo, de echar a funcionar el negocio, pero poco a poco se iban solventando y la verdad que lo único que ha dado ha sido de alegría y también con ayuda un poco de las subvenciones y de las ayudas que ha podido acoger del Gobierno de Canarias pues va resultando más cómodo todo. He sido asesorado por la Cámara de Comercio, por el Gobierno de Canarias, por asesores en todo momento que hacen que sea más fácil y más llevadero el comienzo de esta empresa y sin duda pues es una gran ayuda y es un aliciente para todos los jóvenes emprendedores. Yo creo que nos podemos distinguir la primera porque somos el único centro local, el único centro de reño de la isla y lo segundo pues que ofertamos alojamiento propio sin necesidad de ningún intermediario ni de todo lo podemos gestionar nosotros mismos y que es un trato familiar y cercano que somos, aunque los gerentes y yo pues está con mi familia, con mis hermanos, con mis padres que siempre están aquí echando una mano y es un trato familiar y cercano. Vamos fidelizando a los clientes, sobre todo el turismo canario que lo tenemos más a mano, pues ahora con el tema de los vuelos subvencionados pues vienen casi todos los fines de semana a bucear muchísimos canarios y clientes que ya son fidelizados y que están repitiendo. A toda esa gente que está empezando con esos nuevos proyectos pues que hay muchas herramientas de ayuda tanto en el gobierno canarias como en las instituciones locales que nunca las tenemos en cuenta y que son de una gran ayuda que a mí me han hecho que el negocio esté donde esté y que sea todo más fácil, que vayan y consulten, que no tienen la toalla y que siempre hay una ayuda y un asesoramiento para todo el que quiera emprender y el que quiera generar trabajo y el que quiera trabajar. Proyecto Antares patrocina este programa Importancia del mantenimiento y seguridad de los ordenadores Alicios Informáticos es una empresa canaria que se dedica a asesorar e implantar sistemas informáticos adaptados a las necesidades de cada cliente desde una pequeña empresa a grandes corporaciones. Planifican, desarrollan y ponen en marcha el equipo informático óptimo para cada organización y además velan por su protección frente a ataques cibernéticos. Para optimizar sus servicios, Alicios Informáticos acaba de lanzar un nuevo producto Alcón Keep Safe un sistema de observación y mantenimiento informático que garantiza el alto rendimiento, la fiabilidad y la durabilidad de equipos y redes. Como un producto dedicado o pensado para el empresario y para cualquier persona que para su trabajo necesite de un ordenador y que ese ordenador esté constantemente digamos al 100% de su capacidad. Es un producto que está diseñado para dar los máximos recursos a la máquina constantemente y cubre cualquier tipo de necesidad que pueda tener una persona que trabaja con este tipo de herramientas desde la seguridad el que no seamos atacados y si estemos constantemente actualizados un call center por si acaso tenemos algún tipo de duda también tenemos monitorización constante de la máquina para intentar evitar ataques o directamente darnos cuenta de un fallo antes de que realmente se produzca. Alcón Keep Safe es un sistema de monitorización constante que detecta y previene los problemas permite realizar auditorías de software y hardware en tiempo real detecta grietas en el sistema que podrían hacer surgir fallos corrige y previene. Esto es un ejemplo del control de aplicaciones que tiene la herramienta. Aquí podemos ver qué programas tenemos instalados cuáles están ya fuera de uso por lo tanto cualquier agujero de seguridad que aparezca en esta aplicación nunca va a poder ser actualizado porque ya terminó su ciclo de vida. Este es un caso en el cual el próximo año sabemos que hay 148 programas que el próximo año van a dejar de tener o va a morir su ciclo de vida y 644 aplicaciones que sabemos que ya tienen una fecha de final de ciclo de vida del programa. Por lo tanto desde la aplicación controlamos qué aplicaciones hay instaladas en todos los ordenadores y cuáles deberían de ser desinstaladas porque en estos momentos ya su ciclo de vida ha terminado. Este programa impulsado 100% desde Canarias Alcón Keep Safe supone una revolución en la forma de proteger la información. Una respuesta tecnológica a cualquier amenaza capaz de ver lo que las empresas tardarían semanas en detectar. Investigadores de la Universidad de La Laguna desarrollan MOF para combatir el cambio climático. El calentamiento global es uno de los problemas que más preocupan a nivel mundial siendo su principal causante el dióxido de carbono. Capturarlo y separarlo sería una solución pero los métodos para hacerlo requieren gran cantidad de energía y son extremadamente ineficientes. El descubrimiento de los MOF ha abierto una nueva y esperanzadora posibilidad para, entre otras cosas, mejorar el entorno medioambiental. Se trata de compuestos cristalinos tridimensionales llenos de espacios vacíos en los que se podrían albergar elementos como el dióxido de carbono. Pues esto que está aquí es el aspecto que tienen los MOF. Aparentemente es un polvo blanco que no tiene una característica que llame la atención. sin embargo como decía antes estos compuestos tienen un área superficial muy grande que pueden llegar hasta los 8.000 metros cuadrados. Se puede decir que en esa cantidad en dos gramos puede haber hasta 8.000 metros cuadrados lo que sería equivalente pues casi a un campo de fútbol. Esto se consigue porque los tamaños de los huecos de los poros son muy pequeños de escala nanométrica. Químicos y físicos de la Facultad de Ciencias de la Universidad de La Laguna liderados por la investigadora Ana Belén Lago trabajan en un proyecto orientado a este fin desarrollar compuestos MOF para atrapar dióxido de carbono. Mi proyecto que se llama Nuevos Materiales MOF como plataformas energéticas está marcado dentro del campo de los nuevos materiales y lo que vamos a hacer es construir estos nuevos compuestos que se llama MOF que viene del inglés Metal Organic Frameworks. ¿De qué se tratan estos compuestos? En estos compuestos vamos a hacer a modo de figuras Lego para que te hagas una idea coger moléculas orgánicas y compuestos inorgánicos. Vamos a unirlos y como unas figuritas Lego vamos a construir estructuras tridimensionales. Por lo tanto vamos a conocer a nivel molecular qué es lo que tenemos dónde está en cada átomo. Hemos construido esa estructura tridimensional con la característica fundamental que tienen estos compuestos. la porosidad los hemos construido como hemos querido y en el medio vamos a dejar unos poros unos huecos. En nuestro caso esa porosidad la vamos a aprovechar pues para atraer almacenar diferentes tipos de moléculas. En nuestro caso hemos enfocado nuestro proyecto a la molécula dióxido de carbono. Todos lo conocemos porque es una de las mayores causantes del calentamiento global y también de la acidificación de las aguas. Lo que vamos a hacer es aprovechar nuestros compuestos como podemos conocerlo a nivel íntimo a nivel molecular estos compuestos se comportan como esponjas que van a atrapar a estas moléculas de forma específica. Este proyecto nace con la colaboración de la empresa Diab Group multinacional que tiene su base española en Tenerife en Granadilla de Abona. De momento los pasos que se han dado en el desarrollo del proyecto están dando buenos resultados. Hemos obtenido los primeros modelos hemos hecho algunas medidas y de momento los resultados estamos trabajando en ellos pero son positivos. Pues aquí tenemos algún ejemplo de lo que serían estos MOV como se puede ver son materiales cristalinos si se pudiese ver con una lupa veremos que todos son cristales muy pequeñitos con una estructura ordenada y el color que vemos muchas veces viene determinado fundamentalmente por el metal con el que estemos trabajando. El proyecto se lleva a cabo dentro del programa Agustín de Bettencourt de la Universidad de La Laguna. A mí personalmente me ha supuesto un reto porque yo vengo del campo de la investigación entonces nos ha obligado a mirar más a la sociedad a preguntarle a las empresas qué es lo que necesitáis qué esperáis de nosotros y a cambiar un poco hacia dónde orientarnos. En este proyecto en concreto dedicado a la transferencia llevo un año y medio y bueno esto también es un trabajo de mucha gente tanto del SEGAI como de todos los compañeros que trabajamos en esto y siempre nuestro objetivo final es tener en cuenta mejorar la calidad de vida y la sociedad. Este proyecto además participa en la iniciativa ESPINAD una actuación desarrollada por la Universidad de La Laguna a través de su fundación general y financiada por el Cabildo de Tenerife por medio del programa Tenerife Innova 2016-2021 que pretende apoyar la transferencia de los proyectos desarrollados por los investigadores del programa Agustín de Bettencourt de la Universidad de La Laguna Peligro de la suelta de animales exóticos La proliferación de especies invasoras se ha convertido junto con la destrucción y alteración de los hábitats en la principal causa de pérdida de la biodiversidad mundial La entrada de animales exóticos a nuestras islas que llegan para ser vendidos como mascotas supone un elevado riesgo para nuestro ecosistema si como ya ha ocurrido esos animales son liberados en la naturaleza sin ningún tipo de control El Cabildo de Tenerife a través del área de medio ambiente se encarga de coordinar las acciones de prevención para evitar nuevas invasiones Animales que tienen propietarios y que en un momento determinado se han cansado de ellos y consideran que lo más apropiado para estos animales es liberarlos en el medio natural Esto a nosotros nos genera un problema terrible puesto que es competencia nuestra la extracción de estos animales del entorno y porque estos animales en sí mismos representan un serio peligro para la conservación de las especies silvestres habituales y normales de la isla Las hibridaciones o simplemente los cambios de hábitat o cambiar modificar los comportamientos de las especies silvestres significa que en algunos casos el peligro es tan grande que pueden llegar a desaparecer las especies silvestres de aquí Animales que introduce y devoran otros nativos La herbivoría son especies que impactan o actúan sobre las plantas y la vegetación La contaminación genética pues se cruzan con especies cercanas digamos desdibujando la biodiversidad y la pureza genética de las especies y también la transmisión de enfermedades y parásitos De acuerdo con el Banco de la Biodiversidad de Canarias son 141 los vertebrados establecidos en el archipiélago de los que el 26% son exóticos Esto quiere decir animales que han sido introducidos por el hombre bien deliberada o accidentalmente por ejemplo ratas y ratones seguramente llegaron a Canarias de manera accidental pero otras comunes como loros o cotorras evidentemente proceden de la suelta voluntaria o accidental de estas especies Bien parte de estas especies han sido introducidas voluntariamente que suponen el 75% y casi la mitad están relacionadas con el comercio y tenencia de mascotas Es común que la gente adquiere mascotas y se cansa de ellas o se les escapan de manera que aparecen en el medio natural generalmente en medios urbanos afortunadamente pero también tenemos bastantes casos de que se encuentran en el medio natural Uno de los casos más preocupantes en Canarias es la introducción en la naturaleza de la culebra real de California que se ha ido reproduciendo y aumentando su población en la isla de Gran Canaria Tiene su origen en la liberación de ejemplares procedentes de la terrarofilia de una persona aficionada a estos animales que lo tenían cautividad y los liberó en Gran Canaria en el 98 Pues bien desde entonces se ha ido extendiendo la población hay dos núcleos en el norte y en el noroeste y noreste de la isla y durante este tiempo el personal del cabildo y la del gobierno sobre todo con la ayuda de un proyecto europeo un proyecto LIFE ha recogido 4.000 individuos o sea en lo que va de este año hasta septiembre se han colectado 758 el problema el problema de esta especie es que además de que es difícil de controlar por sus hábitos de enterrarse y esconderse bien es que depreda sobre nuestros reptiles endémicos tanto sobre lagartos lisas y perenquenes aunque también come algún roedor o algún conejo pero es muy preocupante su efecto sobre los reptiles y hay que estar muy atento para que no salgan de la isla aspiramos al menos a controlarlo en Gran Canaria pero que no salga a otras islas y se establezca fruto de digamos de un comercio o un afán de tenencia de animales en cautividad descontrolado e irresponsable El caso de la culebra real de California es el más grave que puede producirse cuando una especie invasora se convierte en un animal establecido que se encuentra en el medio natural y se reproduce habitualmente Son los mamíferos y las aves donde encontramos fundamentalmente estos casos pero a modo de ejemplo decir que si bien son 14 las aves establecidas en los últimos 20 años se han registrado casi 200 especies de aves que de alguna manera han aparecido en el medio como decía urbano o natural lo que da una idea de que por fortuna no todas las especies que se liberan o escapan se establecen la naturaleza sabia también se defiende y también contamos con la colaboración ciudadana y la digamos actuación de los agentes de medio ambiente de la policía autonómica y de la guardia civil que contribuyen a solucionar este problema El tema del medio ambiente es una de las funciones específicas que tiene la ley del cuerpo general de la policía canaria como materia propia porque el tema de las especies exóticas pueden entrar muy fácilmente en la isla y se acomodan muy rápidamente a nuestro hábitat y el problema es que esas especies no tienen depredadores naturales en esta isla entonces se pueden encampar a sus anchas competir con nuestras especies que son de aquí incluso terminar con ellas porque al no tener depredadores naturales no tiene nadie que los elimine y juegan en desventaja con los nuestros Hay un catálogo a nivel nacional en el que se establecen todas las especies exóticas que no se pueden vender no solo no se pueden tener a nivel particular sino también se prohíbe la venta y el transporte o sea que ya las tiendas cuando se abren y controlen el tema de la legislación tienen que tener conocimiento de esta normativa desde 2013 además lleva bastante tiempo por lo general las tiendas cumplen bastante bien con la normativa es más lo que se puede vender a nivel de internet entre particulares de muchas especies que entraron anterior a la norma anterior al 2013 y que todavía están por ahí pero normalmente las tiendas sí es verdad que están cumpliendo muy bien con la normativa visitamos una tienda de animales y comprobamos que sigue existiendo una alta demanda de clientes que quieren tener un animal exótico como mascota actualmente vine a la tienda a ver los animales porque me lo habían recomendado unos compañeros y de tanta variedad y tanto que vi bueno decidí llevarme un lagarto y bueno de verdad que está muy completa la tienda tiene todos los animales en perfecto estado principalmente una tienda es como el punto de partida para el que no entiende el que no tiene conocimiento sobre animales o lo que sea pues para poder ver un poquito y adentrarse en este mundo ¿vale? en cierta manera es donde podríamos nosotros ayudarlo en asesorarlo en si va a adquirir un nuevo reptil una nueva mascota siempre es necesario pues que el cliente sea mayor de edad y lo mismo sí que te quedas con sus datos personales con su DNI se hace una factura donde donde se refleje quien ha comprado ese animal y donde también registra el número de sites o de importación de donde ha venido ese animal pues su número de entrada en este caso aquí en Canarias ¿vale? de esa forma queda como un registro para el cliente ¿vale? aparte de para la tienda y una vez que tú ya tienes esa factura emitida la pasas a lo que es un libro de registros que se llama ¿vale? que es el que siempre hay que llevar en una tienda de animales pues lo más al día posible una de las funciones de la administración en este campo es que tengamos los instrumentos legales necesarios y suficientes para controlar o paliar este problema en este sentido nuestra principal herramienta en la actualidad es el catálogo español de especies exóticas invasoras donde hay una importante presencia de especies de Canarias además de plantas y animales digamos con su nombre y apellido pues para el caso de Canarias hay grandes grupos familias que están incluidos es el caso de todas las ardillas y de las culebras de manera que cuando vemos en el catálogo familia colubridae o familia siuridae pues ahí vienen cientos de especies incluidas de manera que tenemos un instrumento bastante efectivo para evitar que se introduzcan estas especies en Canarias y para que la administración tenga la justificación para actuar sobre ellas en cualquier caso es fundamental las buenas prácticas no queremos decir que no se pueden tener mascotas se pueden tener mascotas se pueden vender mascotas pero tanto el comercio como la tenencia tiene que ser responsable en este sentido hemos editado un manual que está a disposición tanto en internet como en la mayoría de las tiendas lo pueden pedir que es un manual de buenas prácticas para la tenencia y cuidado de vertebrados exóticos a mucha de la gente que está empezando ayuda mucho a conocer lo que vas a tener en tu tienda e incluso se les ha entregado a todos los clientes que son asiduos a este hobby para que también vean pues es un poquito tipo de luces que necesitan que tipo de humedad las personas que ya no quieren seguir teniendo un animal exótico como mascota pueden entregarlo en el centro de recuperación de fauna silvestre de la taonilla todos aquellos ciudadanos que sean poseedores de especies domésticas pero que para nosotros en el entorno representan exóticos y que pueden llegar a ser exóticos invasores y por tanto muy dañinos para la conservación del entorno tienen la posibilidad de venir al centro de recuperación y entregarlos directamente y nosotros nos hacemos cargo de una gestión intentar buscar hogares para que los vuelvan a coger y así nos ayudan a todos a conservar el hábitat para que nuestras especies sigan viviendo en las condiciones que tienen que vivir la forma más fácil de quitar un animal o de si no lo puedes seguir manteniendo no puedes muy sencillo se llama al 1 o 2 y se entrega es decir se dona o sea punto ese no hay más no hay más camino más fácil que ese se entrega la documentación lo que en tu día te dieron cuando lo compraste vaya y se acabó ya ellos se encargan de dejarlo en fundaciones o donde proceda lo que nunca debemos hacer bajo ningún concepto es liberar un animal exótico en la naturaleza nuestra biodiversidad es frágil y cualquier introducción de una especie invasora puede alterarla y hacer que desaparezcan variedades autóctonas seamos responsables con nuestro medio ambiente los animales exóticos solo en casa bajo supervisión o en centros especializados convoco la aplicación móvil para la comunicación masiva inmediata patrocina este programa Canarias 2.0 toda esta información y mucho más a través de nuestra página web y nuestras redes sociales Canarias 2.0